Bienvenidos a este video. En este video veremos como hacer un mapa conceptual en Word y en los documentos de Google. Lo primero que hay que hacer es ir a un nuevo documento y abrirlo. Una vez estando en el nuevo documento, tendremos que ir a la zona donde dice Insertar. Ahí daremos clic y buscaremos la que dice Formas. En las formas elegiremos la forma que nos guste y con clic izquierdo sostenido la formaremos. La podemos alinear y una vez teniendo la forma realizada, manteniendo el botón control sostenido y el clic izquierdo podemos duplicarla. Vamos a duplicar toda la forma. Ya que tenemos todas las formas que queremos, nos iremos al botón Insertar nuevamente o podemos encontrarlo en la zona donde se indica. Iremos a Formas y buscaremos la flecha o el conector que nos guste. Con clic izquierdo sostenido y apretando el botón Shift podemos hacer una línea recta. Cambiamos el borde y podemos también cambiar el grosor. En este caso lo dejaremos en un punto. Vamos a realizar los demás conectores de la misma manera. Ya que hemos realizado todos los conectores de la misma manera. Nos iremos a Insertar y en Formas elegiremos la forma curva. Sosteniendo el clic izquierdo daremos un clic para curvear y otro clic más para volver a curvear. Y doble clic para poder terminar la forma. Ahora cambiaremos el formato de la forma y lo haremos más grueso. Repetiremos el mismo proceso en la figura del lado derecho. Dando un clic sostenido, un clic izquierdo nuevamente para curvear, otro clic y doble clic para dejar de hacer la forma. Y cambiaremos el formato. Esto para que sea más visible. Y también podemos cambiar el grosor. Una vez que lo tenemos terminado es momento de cambiar el color de las formas para hacer. Y nuestro mapa estará listo en Word. Ahora vamos a ver cómo se hace el mapa conceptual en los documentos de Google. Abrimos nuestro documento de Google y nos iremos al botón Insertar. Buscaremos Dibujo y daremos clic en Nuevo. Se abrirá esta ventana donde nos dará distintas opciones. Cómo, las formas, podemos deshacer, rehacer, hacer un zoom, seleccionar. También tenemos para insertar imagen. Nos iremos a Formas y elegiremos la que nos guste. En este caso, el rectángulo con bordes redondeados. La dibujamos con clic izquierdo. Y en ese punto de color amarillo podemos redondear las esquinas de nuestro rectángulo. Lo acomodamos. Y le podemos dar tamaño desde las esquinas. Podemos también cambiar el color. En donde está el botoncito de color. Aquí sería blanco. Y podemos configurar, si no nos gusta, que esté muy pequeño o muy grande. Desde las esquinas, hacerlo más grande o más largo. Si damos Control, podemos duplicar con clic izquierdo también la figura. Vamos a duplicarlas todas. Ya que tenemos duplicadas nuestras figuras, es momento de dar un color al contorno. Damos clic en el lápiz y podemos dar el contorno. También podemos modificar el grosor para que sea más visible y se vea mejor. Vamos a elegir un distinto color para cada contorno. Ya que tenemos el color para cada contorno, elegiremos los conectores. En este caso, elegiré este, que es el curvo. Y nos dará la oportunidad de generarlo desde un punto del círculo hasta el punto del siguiente círculo o de la siguiente forma. También le podemos cambiar el contorno y el grosor para que se asemeje a la figura donde está. Vamos a poner los conectores de todas las figuras. Recordemos que siempre hay que unir en un punto de la figura para que se mueva junto con la figura el conector. Ya que tenemos nuestro contorno listo, podemos agregar texto dando clic en el botón y seleccionando donde lo queremos. Podemos escribir y dar el tamaño al texto que queremos. También elegir la fuente o en este caso también le podemos dar negrita o color a la fuente. Acomodamos el texto. Lo seleccionamos y podemos darle negrita. También lo podemos centrar. También podemos agregar texto dando clic en la figura y escribiendo sobre ella. Y podemos seguir los mismos pasos. Alinearla, darle negrita, darle color, aumentar su tamaño. Y así podemos avanzar en cada una de las figuras. Ya teniendo esto, podemos dar en guardar y se formará como una imagen. Hay que elegir las opciones que muestra en pantalla para poderlo mover y dar el tamaño que nosotros queramos. Ya que tenemos el tamaño que nos gusta y lo hemos configurado, el tamaño de la hoja, para poder editarlo, tendremos que ir a la opción donde está el lápiz y que dice editar. Esto es para poder seguir escribiendo dentro de las formas. Damos editar y se volverá a abrir la ventana donde podemos escribir nuevamente el contenido o agregar algún tipo de imagen. Y así ya hemos unidado nuestro mapa conceptual en los documentos de Google. Espero este video sea de su utilidad y también comentar que se puede agregar en las tareas de Classroom. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.